Con anillo, certificado de matrimonio, torta y hasta una foto para el recuerdo, es la novedosa boda de Alacita que se ofrece en la feria de Villa Dolores en la ciudad del Alto. Estamos enamorando un buen tiempo y queremos dar el primer paso para casarnos también y que se haga en realidad nuestros sueños también y pensamos casarnos en este año. La palabra Alacita significa comprame, trata de la compra de las hillas, ispallas, de los amuletos, imágenes, miniaturas con el atributo de volverse reales en medio de un ritual celebrado por el Yatiri a las 12 del mediodía. Que me dé otro terrenito más, que ya tengo pero creo que me dé más. Sí, tenemos fe, por eso estamos haciendo esa huma. Salud, sobre todo prosperidad, un terrenito, no dinero, para que todo el año tengamos, es una creencia, una tradición que siempre llevamos. La población cifra esperanza en las sillas representadas en las miniaturas y el saumerio no puede faltar para que las compras se hagan realidad.